Ya lo vi ¿Qué le hice? La voy a bajar Muerte ¡Noooo! Putos guantes de mierda se buggearon Ahí está Secho Marte ¡Gueón! Se trabó aquí en este fucking borde ¡Baja! ¡Baja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! ¡Dios mío! Me acabo de venir ¡No le pego! ¡Yo le estoy haciendo el coche! ¡Déunse! ¡Ay! ¡Vienen Cacho! ¡Le estoy haciendo el coche! ¡Vamos! ¡Qué pendejos marica! ¡Nadie no está tirando! ¡Cacho le pegue! ¡Cacho le pegue a los dos! ¡Ese! ¡Muerto! ¡Muerto! Se está yendo con guantes ¡Uy! ¡Meras deje hecho mierda! ¡Nice! Perdón, la verdad es que me emocioné, le estaba haciendo emotes al otro Tranquil ¡Lo tumbé! ¡Le estaba haciendo emotes! ¡No! ¡Nadie va por ellos! ¡Pues está aquí! ¡Abajo! ¡Vino a tu carro! ¡Cacho! ¡Tudo manejado tú! Sí, yo sé, pero estoy esperando que se la caigan las cargas ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! Lo saqué volando con mis puños Creo que se va Sí, se está yendo Espérate, vamos a hacerle bull en saleo Se fue Voy Voy Nos quedamos a campearle la pesqueta a su gran liado Eh... sí, 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 sí Estoy... estoy... estoy en ello Estoy tranquilo, yo confía en mí Y estoy siendo exactamente eso ¿Dónde hay barriles? Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Necesito barriles para mantenerlo con vida Ah, ya, ya, aquí Cúrate No, no, déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ah, viene saleado Arriba de esta rueda Me tengo aquí Eh, casi yo creo que... te vas... o le tiras algo ahí No tengo nada para tirarle ahí Y al otro lo dejamos un poco abriendo Ese es otro team No Esos son otros cachos No puede ser cierto Sí, te lo juro No, eso no, me da igual si es otro team o no Me lo escogí, pero... Esa maldición se llama Frenzy No Sí, es que... le estuve disparando Estuve... lo maté, no sé si te fijaste Maté al hijo de puta Y luego le di un escopeto a 6, que es el hijo de puta Era este que me mató Y escuché, lo escuché Escuché más de 3 disparos en un segundo y dije No, no puede ser cierto Me mató y vi eso Vi esa mierda Vi esa escopeta No, marica no Es una maldición que me cargo Siempre me matan con eso Me falta uno Porque con 4 no creo poder matar a uno A ver espate, a ver si aparece nada No aparece nada aquí Cacho, literalmente solo llevas un arma No, no llevo ni una ¿Quieres ver mi inventario? No, gracias Desafortunadamente te creo No, 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 ya Te voy a pasar mi inventario Este es el inventario de los dioses Desafortunadamente te creo, Cacho Mira, discos Yo ahora baby, no voy a hacer como de GTA Movimientos pa' que se hubiera la próstata ¿Yo qué? El truco Hija deajo Voy a perder casa Que justo lo dice y me subí Y es el mismo al que había hecho caca Y le había quitado el escudo y todo ¿Te ocupe ese en mí? No Este es el mejor inventario Tengo una de Fallout, luego un barquito Cuando menos se lo esperan, pum, otro barco Y por si sobreviven Tú tranquilo, tú tranquilo Porque yo soy un buen jugador Y voy por tu tarjeta y te voy a revivir Confiéseme No Tú no lo ves, tú no estás viendo la imagen que yo veo Como yo lo veo, están dentro de un burque Donde no pueden escapar y yo tengo un barco Tú no ves la misma imagen que yo veo Aquí, muchacho Confía La verdad es que no No, no confío ¿Pate? Oh, también se fue Acá se que te hubieras muerto No, me lo dijo En ese caso el caballo de los flanches ¿Cacho? 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 ¿Te imaginas si se hubiera buqueado y te hubieras muerto? ¿Pate? Se persiguen ¡BORCO! ¡MENOS 55! ¡MENOS 55! ¡MENOS 55 asentados también! ¡BORCO! ¡MENOS 55! ¡BORCO! 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 ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Pumaste! ¡No puedes! ¡Lo dejé 8 de vida! ¡Lo dejé 8 de vida! ¡Ah, se lo tumbé! ¡Se lo tumbé! Perdón, me quité los audífonos, ¿qué decías? Lo dejé ocho de vida, yo pensé que no lo habíamos tumbado, sí lo tumbé A la vil, barica, lo tumbé a la vil y él es la dejo ocho de vida No merece Barica, barica, barica Gracias Aquí tiene que haber Oh Look what it is ¿Qué es lo que puedo decir? Tenemos Jarrón de arena, jarrón de arena Un carro Se lo voy a hacer, se lo voy a hacer Barco, menos 50 También sacó un barco ¡Menos 50, menos 50! ¡Menos 50! ¡Menos 50! ¡No! ¡No! Se subió encima de mí ¡No! ¡Eso! Te lo coges, te lo coges Yo le pegué algo ¡Eso! ¡Eso! Maxo, mira atrás de ti Mira eso ¡Ay no mami! ¡Con eso me mataron! Solo diré una cosa Jarrón de arena Jarrón de arena No, no, pero No, no, mira esto Mira esto Dame la mancha, estoy llegando ¡Me sobró un barco! ¡Yes! ¡No mami! ¡Ganamos! 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 ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos desde una manada! ¡Ganamos desde una manada! Pero, yo te di el autoestima que necesitabas ¿Qué más quieres de mí, bro? Ese lo es No, por favor no Uy, no, no, si, 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 si Estabas, estabas quedo Me acabé de tirar un coco Me tiré un coco ¿Estás viendo esto? No mami No, no puede ser Pero... No, eso no puede ser Ay, como me estupo tu juego Where's my dog? Maxo, Maxo Ya llegué Le acabas de quitar, le tiraron un granante Diversión a mi propio carro Ah, si, ¿vié un carro llegar? Mira, es ese, es que está llegando Es ese Ciudadano, buen ciudadano ¿Pate? ¿Qué mierda? Blanco, vuelto Oh Viene otro carro Atrás de mi Oh, es el carro del bus Oye, oye, oye Ah Maxo Un barco Me lo llevo Un barco A la verga Maxo, me voy, Maxo, me voy, Maxo, me voy Lo tomé Lo tomé Ya, pero... ¿Cuándo se le acaban las balas? ¿Cuándo se le acaban las balas? Ai el mand unde Oye ¿Cuándo se le acaban las balas? Oye